Intento número uno. ¿Qué de ahí va a tirar para atrás? ¿De ahí? ¿No? ¿Qué? Seguí soñando, viejo. Churro, churro, churro. Churro, viejo, churro. Viste, solo con la vista. No funciona, viejo. Probamos pizza. Este está muy lejos. Tres tiros cada uno, hombre. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin? Puta, que... ¿Quién es Kevin? que agregale hoy hay todos en los lagos que es un penalazo un penalazo dale pues por si la bola se va churro parate dale a Kevin para que lo termine ahí muy cerca pero ni cerca le pasó proba la voz Kevin detené la churro muchachas vengan a cubrir aquí que no le va la bola churro tiene ahí churro ella está mejor esa está mejor esa está mejor esa la regalarle viste como la de tuya ahí va como Superman ay Dios ni meter eso puede que vergüenza como usted mira pues esperate yo me voy de aquí la voy a meter yo ahí con la izquierda mira ahí está ahí está ahí está pero pasó cerca por lo menos pero pasó cerca por lo menos pero va chunga la metí y no mirabas que encuentro y nosotros la metimos vení proba tiro proba después voy yo después vení voy a grabar que iba a recoger nada se viene ojido la metí la metí cerca pasó a churro a churro a churro a churro ay Dios a churro si le tengo fe yo dale a churro a vos si te tengo fe yo aquí viene mira voy a darle en el tobillo pero ni cerca si hoy si me dice la pizza que hoy si me está de atrás si no voy yo yo si le voy a pagar un solo ahí se le dan a churro porque churro un solo voy a él si no no tira ni uno bien yo para que la meta le damos un par de lentes negros que que chon si chon así como aquel día el gol que metiste en la chamusca pum al ángulo y entró yo le eché un gol un día se engasó mira chon dale pues vamos a ver agarrala agarrala un poco pocha tres seguro ajá pero pegó al poste mira la última la vencida en 22 segundos chon solo le bastaron 22 segundos para poder pegarle al poste es que muy cerca vos a Kevin ya le duelen las tripas de estar ahí está lo más que puede estirado chon vení dale que y vamos a darle nosotros dos dale tú dale canola un poquito más ya tres si queda cartón le voy a pegar ya baja no puede ser demostrarles que vos si podés jason no si peor tirarla pa'l monte quédate quédate de una vez abajo ni cerca ni cerca va a traer la pere con la izquierda solo está yo con la izquierda si que kévin kévin ¡Pum! 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 ¡Ay! ¿No traes la... ...no está en el bote en los mil años... ...no le dejemos una vez por vencido, nadie lo va a lograr, somos malos... ...y jugamos parejas... ...y jugamos parejas... ...y jugamos parejas, echemos parejas de voladas... ...le quebró el telebo... ...pero si fue poquita altura lo que cayó el telebo... ...no es ruin, vamos... ...ah... si... ...vieras el medio, coge este trisbolito... ...ahí, caen aquí... ...no se voy yo... ...dale... ...pruebo yo... ...dale... ...jajaja... ¡Uuuu! ¡Usted se estuvo cerca! ¡Me da más ambiente viejo, me da más ambiente! ¡Jajaja! ¡Tú romponelo junto! ¡Vá pues! ¡Pájalo para siempre! ¡Uuuu! ¡Estuvo cerca! ¡Ya me dieron ganas, Yao! ¡A este me baja la moral, mira! ¡A este me baja la moral, mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Un tiro imposible! ¡Va a buscar el hombre, dice! CR7 CR7 ¿No va a bajar para allá? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Como a tres metros pasó! ¡Casi! ¡Ahí va el maestro! ¡Za! ¡Jajaja! ¡Jeje! 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 Oye si enchufla! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Pen! bueno hemos finalizado esto muchachos porque no lo vamos a meter no ya no no lo vas a meter son bobadas como pareja mejor chon dejémoslo ahí pues esto ha sido todo por hoy señores y señoras nos vamos con la despedida de trance llorando